Hola, mi nombre es Donaldo Colosio. Y yo soy Chuy Dueñas. Y somos candidatos al Senado por Movimiento Ciudadano. Juntos vamos en serio para construir un México nuevo. Los naranjas vamos a darlo todo por Colima. Porque si a Colima le va bien, a México le va bien. Este 2 de junio, vota por las y los senadores naranjas. Vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Este 2 de junio, vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano.